...de YouTube y vamos a hablar con Evelyn Peralta, que es del área de turismo de la Municipalidad de Salsipuedes y a quien ya tenemos en línea y saludamos. Hola Evelyn, buen día para vos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Así es, estamos en pleno desarrollo de la primera semana gastronómica de Salsipuedes, llamada Sabores de Invierno, la misma comenzó el 15 y se va a extender hasta el 21 de julio. Bien. Con una amplia variedad de actividades y también promociones en los restaurantes, por supuesto. Qué bueno, bueno, acá en el corredor de Sierras Chicas, desde Buena Vista Radio, hacemos llegar la invitación, por supuesto, a todos los oyentes que están escuchando, las y los oyentes que están escuchando en todo este corredor serrano, Salsipuedes, una localidad que está aquí nomás, cerquita de Río Ceballos, cerca también de la capital de Córdoba, pero que invita en esta jornada para una gran jornada que va a ser gastronomía. Contanos un poco de qué va, porque también tenemos entendido que va a haber charlas, va a haber talleres. Exactamente, bueno, la Semana Gastronómica, bueno, se viene trabajando hace mucho con los establecimientos gastronómicos privados para poder armar una lilla de actividades, es así que, por ejemplo, hoy tenemos en la chocolatería, en Mil y Unas Opciones, un taller demostrativo de elaboración de colaciones y peperina, chocolatería con peperina, unas hojitas que van a estar elaborando, donde la gente se va a llevar también un souvenir, ¿no? Claro, claro. Este taller tiene un costo de 150 pesos nada más, y dura aproximadamente entre 40 minutos y una hora. Todavía nos quedan cupos, así que los interesados pueden acercarse a la oficina o llamar al 03543-492-882 y inscribirse. Bien, bien. Bueno, esto se está realizando desde ya, desde el día, bueno, desde el día 15, dice acá la gacetilla. Contanos qué pasó, cómo fue la expectativa, cómo reaccionó la gente, cómo está yendo. Está yendo muy bien. Ayer, por ejemplo, hubo en Espacio Chic, en la casa de T, que es nuevita, un seminario de introducción al té, con cupos llenos, así que estábamos muy contentos, porque le damos otra oportunidad y otra difusión también a los establecimientos de Salchipuedes, los gastronómicos, y a los productores locales también, porque estamos haciendo excursiones a marías del cielo, donde se habla un poquito de lo que es el cultivo orgánico, la peperina serrana, las aromáticas, y para finalizar esto, se hace una degustación de tés orgánicos. ¡Uy, qué bueno! Así que esta es una actividad gratuita que se va a repetir el día viernes, así que todos los interesados pueden anotarse. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Aparte, las distintas propuestas, ¿no? Para todos los gustos, y aprovechando también estas vacaciones de invierno, ¿no? Que todavía les quedan unos días. Totalmente. Todos los días tenemos actividades diferentes, hasta excursiones a cervecería artesanal, donde se descubre un poquito el mundo de la cerveza, ¿no? ¡Uh! Últimamente ha tenido tanto a difusión, y bueno, hacemos una excursión de una horita aproximadamente también. ¡Qué bueno! Bueno, Evelyn, ¿te parece que hagamos la invitación a todos los que están escuchando para decirles que desde el 15 al 21 van a hacer esta jornada, como este fin de semana? Desde el 15 al 21 estamos con la Semana Gastronómica, la primera semana en Sal, si puedes, y tengo entendido que en Cierras Chicas nos queremos promocionar y que la gente venga a conocer nuestro polo gastronómico, que es muy bueno. Tenemos una amplia variedad de restaurantes, que bueno, en esta semana van a estar ofreciendo un menú tres pasos a un precio promocional. También tenemos restobares y pizzerías, cervecerías, que van a estar ofreciendo también combos promocionales para que la gente pueda ir a aprovechar en familia. Buenísimo. Con un grupo de amigos. Buenísimo. Buenísimo. Evelyn Peralta, con quien estamos conversando en estos momentos, y nos hace llegar esta invitación de la primera semana gastronómica en Sal, si puedes, ¿no? Muchísimas gracias por el contacto y cualquier cosa, ya sabés, los micrófonos de Buena Vista Radio quedan acá. Perfecto. Quería aprovechar también para informarles que tenemos un Facebook que se llama Turismo Sal, si puedes, y ahí van a poder ver el cronograma de actividades y todas las charlas que se van a estar dando. Ajá, perfecto. ¿Cómo es? ¿Turismo? Turismo Sal, si puedes. En el Facebook. Bueno, genial. Excelente. Muchísimas gracias, Evelyn, por el contacto. Te veo. Bueno, ahí está. Señoras y señores, hablábamos con Evelyn Peralta, que es parte del área de turismo, ¿no? De ahí, de Sal, si puedes, y que nos hacía llegar esta invitación para esta semana. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar con un poco de música. Lo que sí les decimos que, bueno, tenemos algunos... Algunos inconvenientes con la internet, pero nada grave. Volveremos en minutos.